Estamos comenzando a caminar la provincia, a compartir con nuestra gente, con los responsables de cada municipio, la legislación vigente del ejercicio de la profesión farmacéutica, que fue aprobada el 13 de octubre de 2016, donde tenemos lineamientos claros, con responsabilidades, con compromisos, de dónde tiene que estar el medicamento y a cargo de quién, teniendo en cuenta que el medicamento tiene que ser seguro, tiene que ser accesible, tiene que estar bien almacenado, tiene que estar bajo la responsabilidad de un idóneo en este caso, que es el farmacéutico en las farmacias habilitadas por la autoridad sanitaria. Estamos socializando la ley, estamos compartiendo la ley en vigencia, estamos poniendo en primer lugar al medicamento como un bien social, porque no es un bien comercial simplemente, hay una responsabilidad atrás del momento que se elabora en el uso del medicamento, en las interacciones que pueden haber. Entonces, compartir pensando en nuestra gente, en el pueblo, en la salud de la gente, en que todos los medicamentos tienen alguna interferencia en nuestro organismo o alguna acción en el organismo, ninguno es inocuo. Entonces, tenemos una responsabilidad de saber a dónde adquirimos ese medicamento, que sea seguro, que esté habilitado el lugar por salud pública, así sea la farmacia privada o el centro de atención primaria o el hospital, donde hay una cadena comercial habilitada y un responsable para cada estadio, digamos. Ir sensibilizando, socializando la ley en vigencia, compartir el trabajo que se está preparando con el colegio de farmacéuticos, que es un spot para llegar a través de las redes, porque hoy en día es uno de los mecanismos más rápidos, por decirlo así, no es una herramienta importante que hay que aprender a usarla también. A veces no llegamos con los medios habituales, sino a través de las redes sociales. Estamos también trabajando con la subsecretaria, que es la que coordina el área, en llegar a cada municipio de esta forma, como estuvimos hoy en esta zona, con Garuapé, con Capiobí, con Ruiz de Montoya y en la ciudad de Puerto Rico. Estamos trabajando, avanzando con este tema de socializar y que conozcan la ley vigente y compartir nuestra inquietud, que es para cuidar a la población, la salud de nuestra gente. Estuvimos actuando de anfitriones en esta mañana, colaborando, como siempre, con nuestro Ministerio de Salud Pública en la convocatoria a cada uno de los referentes de los municipios que se han acercado. Agradecer a los intendentes de los mismos municipios que han permitido que este personal pueda participar de esta reunión, que para nosotros es sumamente importante. Ellos serán nuestro órgano de control y de colaboración en este desafío que empieza a trabajarse dentro del Ministerio. Así que, bueno, como siempre, trabajando y colaborando en estas actividades, agradecer la presencia de la directora de farmacia, la cual nos ha traído novedades muy importantes, también referentes al trabajo en los CAPS, al igual que el equipo que está recorriendo los CAPS, haciendo de control de las farmacias de los diferentes CAPS, están trabajando de manera simultánea. Una parte del equipo estuvo en el área programática, haciendo la reunión y la otra parte realizó visitas a cada una de las farmacias para también realizar los mismos controles que se realizan a nivel, digamos, de los comercios, que es lo que se está por hacer en los CAPS para estar todos dentro de los requisitos que plantea esta ley. Gracias. 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 Gracias.